¡Hola amigos! ¿Qué tal? Millán Nudeña por acá, alumni de Zamorano y ganador del Récord Guinness en mi última aventura. Jamás antes realizada, conectar el punto más profundo del planeta con el más cercano al sol. Y esta locura la convertimos en película, se llama Frank Cortuzón y ustedes, los clientes de Da Vivienda, van a poder verla durante 72 horas. Y luego, el viernes 15 de mayo, 4 pm hora Honduras, vamos a tener un conversatorio inspiracional, motivacional, para reflexionar sobre lo que aprendimos con la película. ¿Qué aprendizajes nos dejó y cómo los podemos aplicar a nuestra nueva realidad? Porque sí, en nuestra nueva realidad, plantea también nuevas oportunidades. Así que emocionadísimo, porque este viernes nos vemos. Un abrazo.